Nuestra búsqueda de Dios no puede estar condicionada a nuestras emociones, sino a nuestras convicciones, a nuestra fe. Vamos a hablar hoy acerca de cuando Dios calla, cuando Dios calla. Ahora, ¿cuántos saben que Dios muchas veces guarda silencio? Dios guarda silencio muchas veces. Y hay que ver por qué Dios guarda silencio, y hay que ver para qué Dios guarda silencio. ¿Cuántas veces has sentido que Dios no te escucha con confianza? Muchas veces hemos sentido esa sensación de soledad en medio de la oración, incluso cuando más lo necesitamos, ¿cierto? Vamos a buscar en nuestra Biblia el Salmo 13. Salmo 13. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios, aquí habla el salmista. Mira, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo lo vencí. Vamos a dejarlo hasta allí. Mira la expresión del salmista. David está en una tremenda aflicción, dicen los escritores, los teólogos que David escribe este salmo en el momento en que estaba en la cueva de Adulán, perseguido por Saúl. Y en medio de su aflicción, clamó, asumiendo que Dios lo había abandonado. A veces como cristianos, oramos por la ayuda de Dios y pareciera que nuestras oraciones rebotaran en el techo. ¿Cuánto han sentido eso? Pareciera que Dios estuviera ocupado en otro lugar y no quisiera ocuparse de nosotros. Pero el salmo 13 nos ayuda a entender cómo responder cuando Dios no parece estar presente ni estar activo. Saúl estaba buscando a David para matarlo y David se presenta delante de Dios. Literalmente llorando, quebrantado. Estoy solo. David tuvo dos momentos en los cuales rasgó su alma delante de Dios. Cuando es reconocido como rey y tiene que estar corriendo a la cueva de Adulán. Y cuando ya es rey, segunda de Samuel 15, 16, y se armó aquella rebelión encabezada por su propio hijo. Y tuvo que huir para salvar su vida. Ahora, el mismo Jesús tuvo su experiencia, y vamos a denominarla, su experiencia de soledad. Porque de eso se trata, y de eso vale la pena que compactamos en esta mañana. Porque cuando estamos en el primer amor, y vamos delante de la presencia de Dios, vamos con ese fervor, y nuestros sentidos están todos alertas, nuestras emociones están disparadas. Todo nos dice que Dios está allí. Pero hay que vivir momentos de soledad de Dios. Y el mismo Jesús en la cruz, en Marcos 15, 34, dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios no abandona a nadie, y les voy a explicar por qué. Padre, en Énesis 1, la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre qué. Sobre toda la faz de la tierra. El Espíritu de Dios está moviéndose sobre toda la creación en este momento. El Espíritu de Dios llena todo el espacio sideral. Llena el tercer cielo, porque es la gloria de Dios la que llena todo. Lo que pasa es que nuestra percepción de Dios es lo que marca la diferencia entre asumir que Dios nos abandonó a creer que Dios está al control. Jesús, 100% hombre, en la cruz experimentó un momento de soledad de Dios. Ahora, lo primero que la gente dice, debe ser porque tienes un pecado oculto. Porque es lo primero que van a decir. Eso es porque está en pecado. Pues Dios no necesariamente toma distancia porque haya pecado. No necesariamente, y ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿Jesús cometió pecado? No. Pero en ese momento, en la cruz, estaba cargando con todo el pecado de la humanidad. Y aunque el Padre hubiera querido venir a abrazarlo, no podía. Escrito está, luz y tinieblas no pueden estar juntos. Y en ese momento, todo el pecado de la humanidad hasta ese momento. Y de la humanidad hasta donde la humanidad llega a estar, estaba llevado sobre los hombros de Jesús. Jesús debió experimentar su momento de soledad. Y su humanidad reaccionó. Su humanidad explotó. Ahora, miremos al salmista. Acabamos de leer en el Salmo 13, 1 al 3. Cómo el salmista asume que Dios se olvidó de él. Mira lo que dice. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidará para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? El salmista asume que está totalmente solo en medio de su problema. Algunos escritores cristianos han llamado a esta experiencia de la soledad de Dios. La noche oscura del alma. Suena bastante poético, pero es muy profundo. Porque cuando nosotros reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en nosotros se produjo un proceso espiritual que se llama regeneración. Que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, fusionándose con el Espíritu del Hombre. Ya nosotros no somos iguales a como éramos antes. Nuestra naturaleza espiritual fue transformada, fue regenerada, y ese proceso de regeneración en lo espiritual trae un proceso de regeneración hacia lo físico, hacia lo material. Entonces, normalmente nos sorprendemos cuando sentimos la soledad, cuando creemos que Dios no está. Pero, incluso para el cristiano maduro, asumir que Dios no lo está escuchando, le trae un impacto. Mira lo que dice el Salmo 13, en el versículo 4. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. David asume que la consecuencia de que Dios lo dejara, es que va a recibir derrota. Porque él cree que Dios está lejos de él. Vaya conmigo al Salmo 66, versículo 18. Algunos dicen que Dios sale a causa del pecado, decíos en unos minutos, pero vamos a ver lo que dice el Salmo 66. versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Sabes qué está diciendo David? Allí ha recibido una respuesta. Y si en el corazón de alguien, ¿sabes qué es iniquidad? Maldad. Si en el corazón de alguien hay maldad, no puede esperar recibir una respuesta de Dios. No puede pretender ser escuchado por Dios. Precisamente el proceso de regeneración permite que tu oración no solo sea escuchada, sino también tenga respuesta a esa oración. Pero nunca esta expresión del salmista, si en mi corazón hubiera visto iniquidad, no me habría respondido. Nunca estará de más. Nunca. Revisar diariamente nuestro corazón. Nunca. ¿Por qué? Porque el autoexamen diario es el que nos permite, es el que nos mantiene en esa comunión con Dios. Pero no se puede asumir que el silencio de Dios significa simplemente que estás pecando. Muchas veces el silencio de Dios significa que hay un panorama mucho más grande por ver que el que has estado viendo con tus ojos naturales. El ejemplo de David demuestra que está bien expresar tus sentimientos delante de Dios. Porque es que si yo creo que Dios es real, que existe, que es mi amigo, que es mi padre, yo tengo que llegar a Dios con esa convicción de que Él me escucha y de que me puede escuchar cualquier cosa que yo le quiera decir. David expresó abiertamente su angustia, su corazón desgarrado por la tristeza, por el menosprecio, por la persecución y el desespero. Pero hay un detalle que vale la pena mirar en este Salmo 13. David no esperó volver a sentir, entre comillas, a Dios cerca para volver a orar. En los momentos de necesidad apremiante puedes verte tentado a alejarte de Dios o a cuestionar por qué pasan cosas malas. En los momentos más difíciles que enfrentamos la tentación, porque es una tentación, en vez de venir a buscar a Dios en medio del conflicto, salir a buscar, darle la espalda a Dios en el conflicto. Ahorita hablaba con un hermano que tuvo una situación compleja esta madrugada y me decía si yo hubiera venido de una parranda, si hubiera venido de una rumba, pero venía de mi trabajo, ¿qué pasó? Ese es el cuestionamiento precisamente que se estaba haciendo David y el hecho de que usted no esté pecando no quiere decir que no vas a experimentar un silencio de Dios. Ahora, vaya conmigo a Habacuc capítulo 3 versículo 2 a Habacuc capítulo 3 versículo 2 en el momento de tu necesidad en el momento de la aflicción en el día malo como lo describe la Biblia es la oportunidad perfecta para hacer crecer nuestra relación con Dios. Habacuc capítulo 3 versículo 2 Habacuc ahora y mira lo que dice Oh Jehová he oído tu palabra y temí Oh Jehová viva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia en el momento del día malo en el peor momento que estés viviendo en vez de dar la espalda ve y busca aprovecha convierte tu crisis en una oportunidad de bendición para tu vida Habacuc comienza alabando a Dios Habacuc recuerda lo que ya Dios había hecho por él en el pasado y Habacuc se arrepiente porque es que todos de alguna manera fallamos delante de Dios y si busca busque conmigo Habacuc 3 versículo 16 mira lo que dice Habacuc oí y se conmovieron mis entrañas a la voz temblaron mis labios pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas fíjate que Habacuc viene delante de Dios en una oración en medio de un tremendo conflicto y lo primero que hace es adorar lo primero que hace es reconocer la grandeza de Dios lo primero que hace es exaltar a Jehová y fíjate que termina diciendo no me voy a apresurar pacientemente con calma el hecho de que no sientas a Dios no significa que ya no le importas a pesar de que David se desgarró por su situación fíjate que David hizo algo que nosotros tenemos que hacer se aferró a lo que conocía de Dios David se acordó de cuando Dios lo había guardado David se acordó de cuando Dios lo guardaba de la garra del león de los osos y se aferró a lo que él sabía que Dios había hecho con él hay dos formas de buscar a Dios y hay dos formas de orarle a Dios la oración emocional y la manera emocional y la oración en el espíritu o la manera espiritual ¿qué pasa? por eso es que usted no puede caer en el engaño de que ahora el espíritu santo está aquí y vas a sentir ese frío que te sube por los pies eso se llama sugestión ahora el calor que está haciendo es el espíritu calor está haciendo allá afuera y acá adentro entonces ¿qué pasa? nuestras emociones nos traicionan porque de corazón queremos sentir que Dios está allí queremos palpar a Dios queremos tocarlo porque nos hemos creado un concepto equivocado de Dios Dios es real ¿cuántos lo creen? es real pero él no necesita que tú le toques como tocar yo al púlpito ni necesitas que te caiga el río de aceite para saber que él está contigo ni necesitas que el frío te corra por los pies porque entonces estás viviendo una vida emocional el día que no sientas el frío el día que no sientas el calor el día que no caiga la escarcha el día que no cae el aceite entonces Dios se fue y resulta que Dios sigue llenando todo con su presencia cuando Jesús dice donde haya dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo él está aquí y donde hayan quinientos mil invocándolo allá está también porque el poder de Dios el espíritu de Dios la deidad está llenando todo donde se le llame donde se le clame donde se le invoque la esperanza de David se enciende fíjate que está perseguido vuelva conmigo al salmo capítulo 13 versículos 5 y 6 volvamos al salmo 13 versículos 5 y 6 note que el primer versículo dice hasta cuándo Jehová es una queja pero en el versículo 5 y 6 David no ha recibido nada todavía sin embargo mira lo que dice mas yo en tu misericordia he confiado mi corazón se alegrará en tu salvación cantaré a Jehová porque me ha hecho bien pero no lo había recibido porque él empieza el salmo diciendo hasta cuándo Jehová me olvidará para siempre y en 6 versículos Dios no le había respondido porque este salmo es una oración sino que David entra a Jehová entra a la presencia de Dios cargado y el interactuar con la presencia de Dios le permite entregar la carga y el mismo Espíritu le recuerda lo que ya Dios ha hecho y le trae consolación nosotros los seres humanos somos tan proclives para olvidar mire hay una eso no es una cualidad es un defecto el ser humano es el ser más desagradecido que usted puede ver sobre la tierra usted le puede hacer una persona 10 mil favores y el día que usted necesite uno no lo vas a recibir ay pero si soy tu amigo ay pero si soy tu hermano ay pero si soy tu tu evangelista ay pero si soy tu apóstol no lo vas a recibir porque la carne es así la carne es desagradecida la carne se olvida de que tú puedes haber estado 10 años detrás de alguien para procurar su bien el día que obtenga su bien se olvida de todo eso es obra de la carne y fíjense que la naturaleza nos da unos ejemplos tan impactantes los tigres son animales salvajes cierto felinos carnívoros y resulta que vi un video donde un tigre adulto de 5 o 6 años se encuentra con la persona que lo cuidó cuando era un cachorrito y todos pensaron que el tigre había salido a atacar a la persona y cuando llega donde la persona se puso en dos patas lo abrazó y le puso la cabeza en el hombro un perro cuando usted le ha brindado cariño así sea ajeno y usted vuelve dentro de 5 años te ve y te mueve el rabo se acordó el ser humano tristemente nuestra carne caída no se acuerda ni de lo que Dios le ha dado porque ponemos a Dios en un segundo plano el 99.9 de las veces las bendiciones que Dios nos da terminamos convirtiéndolas en ídolos el miércoles estuvimos compartiendo acerca de éxodo 23 y éxodo 23 dice no tendrás dioses ajenos delante de mí dioses con de pequeña y esto de dioses ajenos no se trata de la estampita de de pancracio ni de la estampita de carmela ni la estampita de lupe ni el divino baby no de pronto en la estampita de romualdo ay que lindo desde que lo conocí mi vida cambió ay si no hubiera sido por romualdo yo fuera una perdida perdida bandida no y convierte a romualdo en un ídolo ay mi empleo todo lo que tengo gracias a mi empleo quien te lo dio ay ay nuestra berraca carne siempre tratando de torcérsele a Dios esa es la carne por eso nuestra relación con Dios no puede ser emocional sino espiritual porque cuando tienes una relación emocional y viene la prueba ¿sabes qué es lo primero que haces? ¿y dónde está Dios? ¿cuántas veces voy a tener que vivir lo mismo? yo veo que a otros sí y a mí no esas son expresiones de la carne no del espíritu ahora que tengamos un inconformismo podemos llegárselo a Dios sí pero yo no puedo salir de una oración con la misma actitud que entré porque entonces no oré mira el salmista empieza quejándose Dios mío me abandonaste mi enemigo me va a destruir y termina diciendo cantaré a Jehová porque me ha hecho bien y esa actitud de derrota con la que empieza su oración es transformada por la actitud de aquel que sabe que Dios hizo algo alguna vez y lo volverá a hacer de nuevo y esa tiene que ser nuestra relación con Dios Dios va a callar muchas veces Dios no se va a dejar sentir muchas veces no para que te sientas triste y vacía sino precisamente para que aprendas a confiar que aunque no lo veas Él está al tanto que aunque no lo sientas Él te está guardando que aunque no te tenga que tocar el hombro y decirte oye Estevina buenos días estoy contigo también ahora que te levantaste Él espera simplemente que nuestra fe nos dé para confiar que Él es el Dios del sí y Él es el Dios del amén ahora David no era perfecto y nosotros no somos perfectos pero la Biblia nos dice sean perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto es contradictorio lo que dice Jesús pero no tiene ninguna contradicción simplemente se trata de que cada día nuestra vida tiene que mejorar de que cada día ese autoexamen que me hago en el Espíritu me tiene que revelar cuál es el área que tiene que ser transformada nosotros vamos en una transformación constante Dios no se detiene la gente es la que se detiene Dios no se frena en los procesos las personas son las que se detienen en los procesos Dios no abandona a nadie en el desierto la gente le da la espalda a Dios en el desierto Dios no deja a nadie tirado la gente deja tirado a Dios en el camino son cosas totalmente diferentes ahora el problema es que los cristianos juzgan la presencia de Dios por los sentimientos y por las circunstancias si tengo dos millones en el bolsillo wow que bueno es Dios pero si debo doscientos millones donde está Dios Dios es bueno teniendo tú o no teniendo tú Dios es bueno estando en abundancia o estando en escasez Dios es bueno estando en enfermedad o estando en salud cuando las emociones están a flor de piel o nos va bien concluimos Dios está orando a mi favor pero resulta que hay algo más allá de todo eso y es que cuando Dios está en silencio puede tener por seguro que es cuando más está trabajando a favor tuyo Dios no necesita ponerte un whatsapp Dios no necesita mandarte un mensaje diciendo mira estoy haciendo esto para ti Dios espera que sus hijas y que sus hijos confíen que cuando está en silencio como dice la alabanza Él está trabajando a tu favor y a mi favor lo que pasa es que nos gusta somos seres muy racionales nuestra lógica se estrella contra lo espiritual y la lógica empieza a gritar ajá pero Dios no hay que dijo que te iba a bendecir y lleva 10 años esperando tu bendición ajá pero Dios no hay que dijo que te iba a dar y tienes 8 años esperando que te dé Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer y cada vez que esos dardos de tentación vengan a tu vida cuestionando el tiempo de Dios y el estilo de Dios deséchalos en el nombre de Jesús porque son dardos que vienen de tu carne o del diablo el salmo 13 nos revela algo mucho más poderoso y es que tu seguridad mi seguridad nuestra seguridad no puede venir de los sentimientos de las emociones ni las circunstancias es que tengo 2 años esperando el empleo Dios se olvidó de mi no Dios no se ha olvidado de ti algo está haciendo Dios a tu favor lo que pasa es que hay lecciones que tenemos que aprender y que no hay otro método diferente al que Dios use para podernos enseñar que tenemos que ser fieles a el confiar en el y depender de el que es lo último que se convierte en un creyente cuál es la última área de un creyente que se convierte el bolsillo el bolsillo y hay lecciones que Dios nos da para enseñarnos que nuestra economía vale la pena que la maneje él y no yo hay lecciones porque cuando estamos en el desierto oro a las 6 de la mañana oro a las 9 de la mañana oro a las 3 de la tarde oro a las 6 de la tarde oro a las 11 de la noche pero cuando llega la bendición y Dios nos saca del desierto ahora no hay a las 3 ahora no hay tiempo para las 6 ahora no hay tiempo para las 12 porque es que tengo muchas ocupaciones mi novia me invitó a salir la chica necesita mi tiempo como así pastor entonces terminamos convirtiendo la bendición en maldición y Dios quiere yo estoy convencido que mi papá en los cielos quiere bendecir a todos sus hijos y a todas sus hijas sino que simplemente cuando ve que nosotros no estamos caminando como él anhela que caminemos para recibir para que vayamos en la línea donde está lo que él preparó nos va a procesar y para Dios es válido quitar si él cuando da sobreabunda ayer compartíamos algo y es poderoso como Dios permite que Satanás tocara la vida de Job Job era el típico creyente emocional tanto así que el diablo lo sabía bien porque es que cuando tú estás en las emociones el diablo te las conoce todas que le dijo el diablo a Dios cuando Dios le preguntó de donde vienes cuántos lo han leído que le dijo Dios le dijo de donde vienes de rodear la tierra y mira mira allí a tus siervos Job no embaldes te temes y mira como lo tienes si usted mira allí lo que viene en adelante se da cuenta que Job alcahueteaba la parranda de los hijos todos los días siete hijos tenía dice y había una fiesta en la casa de ellos todos los días y Dios iba y ofrecía un sacrificio Job iba y ofrecía un sacrificio por ellos y tú no puedes ese cuento y que yo nací yo soy cristiano de cuna eso no existe esa es una mentira y hay muchos que lo creen y otros que lo predican yo escucho un evangelista de talla internacional decir yo nací cristiano yo sea mentiroso ninguno nace cristiano usted se hace cristiano ¿por qué? porque el hecho de que usted vaya a ver un partido del Real Madrid nos da ciudadanía española Nacho si yo voy a ver un partido del Milán eso me hace hablar italiano y me hace italiano enseguida no para nada y ser cristiano no es sentarte en una silla de una iglesia cristiana sino vivir los principios de Cristo en tu vida y vivir los principios de Cristo requiere de una vida en el espíritu y no de una vida emocional porque cuando vives una vida en tus emociones el diablo se la sabe y el diablo sabe cómo hacerte llorar el diablo sabe cómo hacerte caer el diablo sabe ay que a mí ese chico lindo yo lo veo y cada vez que veo los que tienen el pelo rojo así prendido yo no sé yo me enciendo me enciendo ahí está la fábrica y ya lo arranquilla el diablo dice ah sí espérate ahí y te va a poner encendido por todos lados hasta que callas porque el diablo conoce tus emociones por eso la enseñanza del salmo 13 y tan profunda porque yo no puedo creer en Dios por mis circunstancias por mis emociones o por mis sentimientos porque si es por mis sentimientos si viene de una decepción amorosa oh pastor Dios ya no existe pastor Dios se fue de mi vida mi vida se fue con ese hombre que dañó mi corazón y que me ha hecho marchitar la flor de mi felicidad esa es emoción y está decretando es un fracaso tras otro y si tu relación con Dios depende de tus sentimientos vas a fracasar en tu relación con Dios ay pastor esa traicionera aunque yo me muera donde yo esté rogaré por su alma es una canción Rodolfo traicionera traicionera perfida mala mujer por eso mi vida ya no sirve para nada y el diablo haciendo fiesta porque a él le conviene que tú le sueltes tu debilidad pero fíjate Salmo 13 Yuneidi y Cindy Salmo 13 versículo 1 al 6 fíjate que el salmista no se quejó con el diablo o fue donde el príncipe oh príncipe tu papá me está persiguiendo para matarme y dame la vuelta con tu papá llame el contacto porque no no le dice hey viejo Saúl baja el voltaje con con mi amigo con mi amigo David no me lo toques no no David no hizo eso David fue a donde el que sabía que podía resolver el problema David fue y se quejó a Dios porque nos enseñaron que orar es venir delante de Dios con un pliego de peticiones adornado oh excelentísimo y amadísimo omnipotentísimo padre excelentísimo cuando ni siquiera sabemos esas palabras que significan bienaventurado y excelso Dios oh he aquí mi corazón se rasga y quebranta ante su majestad mi rey oye si no hablas así tú crees que dirá Dios oye que le estará pasando el alzheimer le está comiendo el cerebro la neurona la sinapsis o sin cortocircuito Dios espera que tú creas que él es tan real que le hables como le hablarías a la persona que tú más amas en la tierra que le hables y creas que está contigo como está contigo la persona que tú más anhelas y que amas en la tierra tú no necesitas cambiar tu discurso para creer que con eso vas a agradar a Dios de hecho Jesús le digo a los fariseos ustedes creen que con sus vanas repeticiones agradan a Dios y la gente cree no esos son los católicos con sus Ave María Dios te salve reina y madre madre de misericordia eso eso la gente quiere que los cristianos evangélicos dicen esos son los católicos no hay mucho creyente mucho cristiano que tiene una relación con Dios en base a las oraciones de otro mira como oró el pastor si oro así a mí me va a ir bien esto no se trata de eso yo le digo algo ustedes creen que de la manera que yo me comunico con mi esposa usted se puede comunicar con la suya y va a funcionar igual no creo Alejandra imagínate que Ignacio te llame y te diga oye Merchan ¿cómo te sientes tú? ¿cómo así? ¿esto qué fue? oye consuegra ¿esto qué pasó? cuando siempre me dice papito papi oye mi ratoncito oye consuegra ¿dónde estás? pero resulta que yo a mi esposa le digo Morales mi amor y ella no se ofende porque yo le diga Morales porque nuestro código es uno y el de ustedes como pareja es otro lo mismo sucede con Dios yo tengo un código con el que me comunico con Dios y Dios y yo nos entendemos en esa taquigrafía espiritual y Dios espera que cada quien establezca un código personal donde te comuniques con Dios y donde creas que Él te está escuchando y te está entendiendo es que tú no tienes que hablar en hebreo ni tienes que venir saca la bazooka y la saco del azúcar para que Dios te escuche Dios espera que simplemente tú vengas donde Él convencido de que lo has encontrado pastor es difícil no lo que pasa es que mientras le meta lógica al asunto no voy a poder entonces el salmista recurrió a algo que vale la pena que nosotros nos recurramos Cindy vamos a preguntarle a Cindy ¿tienes algún recuerdo de algo que Dios te haya respondido? algo específico que Dios te respondió listo el salmista viene delante de Dios acabamos de leer el salmo 13 y viene a quejarse señor ¿hasta cuándo me vas a dejar solo? pero fíjense que en el versículo 5 y 6 el discurso cambia ahora el salmista se acuerda de que Dios le hizo algo y ese es un ejercicio Sandra ¿tú te acuerdas de algo que Dios te haya dado te haya hecho? ¿cierto? hay que tener ese recuerdo allí ese es un recurso ese es un recurso ¿por qué? porque cuando el diablo venga a decirme que tu Dios te dejó sola tu Dios se olvidó de ti porque no lo va a decir los dardos van a venir ay no es que Dios es todopoderoso y ajá y no te ha dado lo que estás esperando cuando ese dardo venga tu recurso para vencer el dardo del enemigo ¿saben cuál va a ser? yo me acuerdo que en aquel momento clamé y Jehová me respondió y si me respondió allá me va a responder también acá eso fue lo que hizo el salmista oye sabiduría de lo alto sabiduría de lo alto ¿por qué? porque el espíritu le recordó que cuando estaba en el monte Dios lo guardaba de las bestias y si Dios me guardó de las bestias también me guardará de este enemigo si Dios me guardó cuando mi hijo estaba enfermo entonces Dios también me va a responder si Dios me guardó cuando la ciencia mire yo me acuerdo mucho del proceso que vivimos mi esposa y yo con Elías cuando nosotros nos enteramos que mi esposa estaba embarazada tenía tres meses de embarazo esa noche una pastora me llama de Bogotá nadie sabía solo mi esposa mis hijos y Dios que habíamos orado Señor cinco pelados no sé qué vamos a hacer pero si tú lo trajiste aquí estamos ponemos esto en tus manos y me llama una pastora la hermana Elsa Regín como a las nueve de la noche a darme una palabra y me dice varón el Señor te dice que ese hijo que viene yo epa póngale el altavoz porque estábamos golpeados que ese hijo que viene no es voluntad de carne ni voluntad de sangre hay un propósito y Dios va a hacer esto y Dios va a hacer esto y Dios va a hacer esto y yo wow y 24 horas después me la tengo que llevar de emergencia con desprendimiento del 25% de la placenta por donde Debbie caminaba corría la sangre y llego a la emergencia ginecológica y me dicen se perdió el embarazo ella se queda hospitalizada porque mañana hay que practicarle un legrado y a mí me impacta que llego yo a las 3 de la mañana mi esposa me dijo vete para el apartamento los niños están solos Dios está conmigo aquí y encuentro a Samuel que ahora tiene 15 tenía en ese momento 6 añitos llorando 3 de la mañana le pegándole puños a la alfombra en un rincón del apartamento diciendo Dios mi hermanito mi hermanito y a mí eso me llegó nos pusimos con Andrea a orar en la mañana el diablo lanzó su primer cohete me llaman del hospital y me dicen necesito que venga a firmar algo urgente fui firmé corre que este documento que no lo tiene que si y a las 2 de la tarde mi esposa me pone un mensaje llámame y la llamo y me dice gloria a Dios que pasó me hicieron la ecografía transmaginal para ver que sucienza había y la sucienza le latía el corazón todavía y la sucienza va a cumplir 8 años cada vez que yo tengo una crisis de fe pastor usted tiene crisis de fe si claro yo vivo pruebas igual que todos yo vivo procesos igual que todos de hecho a mí me toca vivir procesos ajenos debo vivirlos yo debo llevar en mi sombro la carga de mis hermanos y de mis ovejas por eso es que lo ideal es que tu pastor sepa en que estás para poder llevar tu carga en oración sobrellevar dice la biblia dice sobrellevenos unos las cargas de los otros y cuando tengo procesos tan difíciles como lo que he vivido esta semana que pasó y la anterior yo me apoyo en el recuerdo de lo que Dios hizo y eso fue lo que hizo David David se acordó que Dios lo había guardado por eso dijo ah me guardaste por eso danzaré por eso me alegraré con la respuesta de Dios cuando Dios guarda silencio no creas que te ha abandonado cuando sientas la soledad de Dios no es el momento de decir ahora quien podrá ayudarme no 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 es el momento de recurrir a tus estrategias espirituales y decir epa ya yo estuve sola una vez y Dios estuvo conmigo ya yo tuve un momento difícil y Dios me respondió por eso hoy creo Dios que aunque no te sienta que aunque no te vea que aunque no te toque tu respuesta va a venir gran enseñanza del salmo 13 cuando yo leía la palabra esta mañana decía wow de verdad que Dios es bueno entonces la Biblia nos llama llama repetidamente al pueblo de Dios a recordar tú no te puedes olvidar de lo que Dios ha hecho salmo 105 versículo 5 105 salmo 105 5 ya lo tenemos que dice acordado de las maravillas que él ha hecho de sus prodigios y de los juicios de su boca y entonces estamos solos no estamos solos simplemente Dios cambia su estrategia salmo 77 en versículo 11 ya lo tenemos 77 11 y 12 me acordaré de las obras de Ja si haré yo memoria de tus maravillas antiguas meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos allí está la estrategia perfecta para cuando sientas que Dios te ha dejado sola recordar que nunca te abandonó que siempre ha estado allí y que se respondió antes responderá ahora porque él es el Dios del sí y el Dios del amén tú no puedes hablar de Dios simplemente en base a tu experiencia buena o mala sino en base al testimonio de él al testimonio de su palabra Josué 1 5 Josué 1 9 vamos a buscarlo mira lo que dice Josué 1 5 y aquí habla Jehová nadie o dice algunos sí y otros no que dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo escucha no te dejaré ni te desampararé y Dios le estaba hablando a Josué pero nos habla nosotros en este tiempo pastor y como estuvo Dios con Moisés como estuvo Dios con Moisés Moisés nace en medio de un decreto del faraón el faraón dijo dio una orden que todos los niños varones que nacieran de las esclavas hebreas los mataran y las niñas las dejaran vivir para que fueran sirvientas y resulta que la mamá de Moisés cuando vio que era varón lo metió en una canasta de juncos la calafateó y la puso cerca de donde se bañaba la hija de faraón ya Dios estaba con Moisés allí el hecho de que preservara su vida ya Dios estaba con Moisés y llega y el el junco el canasto llega a donde estaba la hija de faraón que hizo la hija de faraón dijo tráiganlo y búsquenme a una mujer hebrea que lo críe y saben a quien llamaron para que lo criara a la mamá de Moisés entonces lo cría su mamá como hebreo como egipcio en el palacio por eso es que Moisés conocía todas las costumbres de los egipcios porque fue criado como príncipe y Dios estaba con él y cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza que digo Moisés he aquí he aquí heme aquí aquí estoy cuando Moisés entiende de donde viene Dios estaba con él y cuando Moisés va a la corte de faraón con Aarón y pasan todas las plagas Dios estaba con Moisés y cuando el pueblo sale de Egipto para atravesar el desierto Dios estaba con él y cuando se levantó Coré para hacer rebelión contra Moisés Dios estuvo con Moisés y cuando el pueblo tuvo sed y no había agua y Dios le dijo golpea dile a la roca Dios estuvo con Moisés por eso como estuvo con Moisés estará contigo en este tiempo quizás tú estés viendo piedras de donde no va a salir nada pues deja que Dios sea el que haga porque Dios estuvo con Moisés y está contigo quizás tú no ves oportunidades en el horizonte en este momento pues quiero decirte Dios estuvo con Moisés y está contigo quizás veas hambre en el horizonte pues el pueblo tuvo hambre y Moisés oró y llovió maná y cuando se aburrieron del maná llovió codornices que hoy en día una codornice es un plato exquisito especial como estuvo con Moisés estará contigo simplemente Dios está esperando que tú creas que él camina al lado tuyo que tú creas que a donde tú te metes él te mete por eso mucho cuidado a donde vas porque él lo ve todo Mateo 28 20 vayamos a Mateo 28 20 mira aquí habla Jesús le dice a los discípulos de la gran comisión enseñándole que guarden todas las cosas que yo les he mandado y aquí yo estoy oye aquí habla Jesús con ustedes todos los días o algunos días todos los días hasta el fin del mundo oye y entonces cuando sientas un silencio de Dios acuérdate que él dijo que como estuvo con Moisés estaría contigo y que Jesús dijo que estaría todos los días hasta el fin del mundo al final la confianza es una decisión tú decides confiar o tú decides desconfiar pero la la confianza es una decisión y al igual que David podemos sobreponernos al día malo y elegir mejor reafirmar nuestra fe en que Dios lo hizo una vez y lo seguirá siendo Mateo 10 16 que dice mira lo que dice Jesús es aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas tú crees que Jesús te va a mandar como oveja en medio de lobos para mandarte solo o mandarte sola donde Dios te ha colocado donde Dios te ha llevado a donde Dios te ha movido debes tener la convicción de que él te colocó con un propósito y hasta que el propósito no se cumpla no te vas a mover y si te mueves en tu fuerza tendrás que asumir las consecuencias pero si estás donde Dios te colocó y entiendes que es propósito de Dios Dios te mostrará su victoria Dios levantará pendón de victoria no caigas en el juego del enemigo porque él va a seguir enviándote dardo de que esta gente rota no ha avanzado nada Dios se olvidó de ti para que oras de que te sirve orar donde está la casa que tanto te prometió Dios donde está el carro que Dios te prometió oye Dios espera que simplemente tu fe crezca de tal modo que tus emociones no la puedan afectar Hebreos vamos a vamos a buscar en Hebreos 11 versículo 1 primero Hebreos 11 versículo 1 ya lo tenemos es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y en el versículo 6 que dice Hebreos 11 6 cuánto lo tienen pero sin fe es imposible agradar a Dios aquí está el detalle porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan que es un galardon que es un galardon un premio un bono especial y mira lo que dice Hebreos 11 6 oye si tú vas a buscar a Dios cree que lo encontraste porque él le da premios eso es lo que está diciendo él es galardonador o sea al que le busca Dios lo bendice Dios lo guarda tú no puedes pretender buscar a Dios al estilo tuyo tú no puedes buscar a tu Dios emocional como dice una ovejita pastor el Dios bombero el Dios bombero no te sirve tú necesitas todos los días lo sientas o no lo sientas lo escuches o no lo escuches buscarlo porque él es galardonador que quiere decir eso que hay premio para el que lo busca que hay que hay bendiciones para el que lo buscan que hay respuestas que hay restituciones que como está escrito en primera de Corintios 2 9 cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido en corazón de hombre o sea que nadie se las imagina son las que Dios va preparado para los que le aman sencillo entonces cuando Dios calla es una buena noticia para ti y para mí ¿por qué? porque quiere decir que él ha visto que tu fe ya creció y que no necesita mandarte aquí estoy yo cree que yo estoy contigo si tú necesitas un toque de tu emoción para creer entonces no tiene fe ahí viene el viento prepárate 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 que Dios te va a tocar no Dios te toca cada vez que tú te postras delante de él Dios te escucha cada vez que tú te postras delante de él y Dios te responde cada vez que él vea que ya está preparada y está preparado para recibir tu bendición ¿cómo se siente espectacular el aire acondicionado nuevo? ¿cierto? excelente yo no estoy sudando por el calor es la condensación del frío barranquillero impresionante el frío ¿cómo se siente el frío? ya miren hay cosas que parecen o cosas pero que son reales Dios espera que tú sientas que ya estás disfrutando lo que le pediste hay siete casas en el barrio paraíso una es mía y no necesito y que voy la piso la piso la piso eso no necesito hacerlo yo tengo que creer que Dios lo va a hacer ¿cómo? yo no sé porque yo no estoy ahorrando en el Fondo Nacional del Ahorro no estoy comprando el baloto el sorteo extraordinario de Colombia cuesta mucha plata entonces tengo que esperar un milagro y mi Dios es el Dios de los milagros nos vamos a mudar pronto nos vamos a mudar pronto tenemos que mudarnos de donde estamos el calor me está matando fíjense yo decía caramba como Dios nos da lecciones mi esposa y yo veníamos de recorrer el mundo medio día doce menos cuarto tremendo solazo habíamos visto no sé qué apartamento allá la casa esta la otra casa y habíamos pasado por un lugar donde habíamos visto diez mil veces el aviso y veíamos la entrada eso tiene que ser una cosita así porque nuestro ojo natural juzga por la apariencia y dijimos bueno vamos a llamar pero vamos al apartamento primero nos reposamos y oramos y llamamos pero ya el diablo nos había dado un anuncio nos había hecho publicidad dijo uno de los que vive allí ese número nadie lo contesta y nosotros llamamos oramos y llamamos y nos contestó la persona ay están cerca relativamente bueno en quince nos vemos y cuando esta mujer abre la casa yo veo y dije wow dice mi esposa si señor esta es esta es la que necesitamos y empezamos a orar y fíjense que viene la otra parte los requisitos necesito un fiador con finca raíz yo no tengo fiadores con finca raíz y le dije a una hermana orele señor si esto es tuyo toca a la hermana padre en el nombre de Jesús y le dije a la hermana y la hermana me dijo no pastor porque eso es lo único que yo tengo y yo hermana yo no le dije para hipotecada yo le dije para que me sirviera pero gloria a Dios no ha pasado nada estábamos mi esposa y yo le dije sabes que al final yo voy a llamar y voy a decir mi verdad y llamé y le dije señora fulana de tal yo no discúlpeme si usted piensa que yo le voy a cambiar su estilo de hacer negocios pero la persona que yo le había comentado para que me sirviera que tenía finca raíz me dijo que no entonces yo tengo a un varón que me dijo que contara con él y tengo a mi hija si le sirve no tengo más como no me contestó se lo dejé por mensaje de whatsapp y a los 15 minutos me llama oiga pastor Dios lo bendiga cuénteme cómo es el asunto esto esto ah bueno tráigame los papeles que a mí me sirven yo no he dicho que ya me la dieron pero yo creo que Dios está en el asunto y el viernes fui con mi hija ande acompáñame vinimos a llevar los papeles y resulta es una hermana en Cristo yo dije wow bueno Dios mi hija dice siento paz yo siento paz mi esposa siente paz entonces Dios hará tocó a la hermana amén Dios sabe lo que tiene que hacer y sabe que vamos a cerrar la prédica con una promesa busque conmigo el salmo 33 versículo 18 33 versículo 18 y 19 yo les dije que el ojo de Dios estaba en todas partes cierto bueno aquí dice he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de que de hambre vamos a orar vamos a colocarnos sobre nuestros pies y y vamos a adorar al Señor sabes crea que si usted ha buscado al Señor usted lo encontró crea que si lo encontró Él te escucha y crea que si Él te escucha Él te responde cierra tus ojos allí donde estás yo le doy gracias a Dios por su palabra en esta mañana de verdad que Dios ha hablado a mi vida también hoy porque somos seres humanos de carne y hueso y nuestras emociones muchas veces nos golpean deseamos sentir la presencia de Dios y oramos en el nombre de Jesús para que así sea pero el día que Dios calla debemos tener claro que Él también está cerca que su oído también está inclinado a nuestra oración cierra tus ojos allí donde estás y te invito a que simplemente creas que Él está contigo que en los momentos difíciles que has tenido que vivir que en los momentos de tentación que en los momentos de debilidad Él ha estado allí y Él está contigo en este momento ya no somos esclavos del temor ya no somos esclavos del pecado ya no somos esclavos de la tentación porque somos hijos de Dios allí donde estás levanta tus manos y dale gracias a Dios dile ya no soy esclavo no soy esclavo del temor porque en Cristo soy libre ya no soy esclavo de la duda porque la duda es falta de fe ya no soy esclavo de la tristeza ya no soy esclavo del pecado ya no soy esclavo de mis debilidades porque el Todopoderoso ahora está en nosotros Padre te damos gracias Señor en el nombre de Jesús por tu gran amor por tu libertad por tu bondad y tu misericordia Padre hoy hacemos memoria de los milagros que ya nos has hecho hoy hacemos memoria de las respuestas que antes nos has dado para recordarle a las tinieblas para recordarle a Satanás que tú seguirás respondiendo a tus hijos y a tus hijas porque no somos esclavos somos libres en Cristo Aleluya Aleluya allí donde estás yo te invito a que hoy hagas una declaración de fe eres tú y Dios en este momento vamos dile al Padre Dios en el nombre de Jesús a pesar de que no te sienta a pesar de que no hayan experiencias sensoriales por tu palabra yo creo que estás conmigo y que me responderás gracias Dios gracias Padre gracias Espíritu de Dios en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Dios es tiempo de que quites tu mirado de las personas de que quites tu mirado del hombre y que deposites tu confianza en el Dios que te ha perdonado tu pecado en el Dios que puede hacer cosas sorprendentes en el Dios que es el Dios del sí y el Dios del amén aleluya aleluya gracias Dios gracias 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 Dios gracias Dios ¡Gracias!